¡En misión mañana! ¡Qué bonita cuando me estás mirando! Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo ¡Qué bonita cuando me estás mirando! Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Oye bonita, me siento tan contento Que en el instante pienso como será mañana Cuando te dejes, totalmente confiero Que se abierta mirando a tus ojos y te sigo Que tus ojos me iluminan, que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos todo el mundo diga ¡Qué bonita cuando me estás mirando! Puede ser que Dios nos guarde y la Virgen bendiga El cariño que se tiene Puede ser que Dios nos guarde y la Virgen bendiga El cariño que se tiene La luz El cariño que se tiene El amor que ellos se tienen El cariño que se tienen El cariño que se tiene El cariño que se tiene El cariño que se tiene ¡Anda Benito! El cariño que se tiene Hoy yo vivo de un lado para otro Porque mi profesión me obliga a hacerlo así Hoy yo vivo de un lado para otro Porque mi profesión me obliga a hacerlo así Te pongo triste cuando me encuentro lejos De todo el que yo quiero Es tan suya de ti ¡Anda Benito! No te sientes molesta Por causa de la ausencia que se paga en tu camino Que tus ojos me iluminan, que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos todo el mundo diga ¡Ahora empezó muchachos si se quiere! Puede ser que Dios nos guarde la vida y me diga El cariño que se tiene Puede ser que Dios nos guarde la vida y me diga El cariño que se tiene ¡Oh, hombre! ¡Ahora, Juan López! ¡Ahora, Juan López! Como tú dices que vivir sin deshiza Porque la desconfianza te daña el pensamiento Como tú dices que vivir sin deshiza Porque la desconfianza te daña el pensamiento De cual es irte en mi canción bonita Que mi alma necesita tu nobre sentimiento Porque en la vida hay cosas importantes Que no se levanten y se casan con respeto Que tus ojos me iluminan, que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos todo el mundo diga ¡Ahora empezó muchachos si se quiere!